¡Hola amiguitos! ¡Bienvenidos a Chow de las dos muñecas! Hoy vamos a decorar cupcakes. ¿Nos acompañan, muñecones? Miren, aquí tenemos galletitas y aquí tenemos estos deliciosos cupcakes. Estos de chocolate y estos, no sé, de vainilla. A ver, Nelita, préstame la tablita para cortar y vamos a empezar a cortar estas chocolatinas, ¿ok? ¿Me quieres ayudar? No, esto huele feo. A mí no me gusta. ¿Cómo que huele feo, Nelita? Sí son chocolatinas, están ricas. Vamos a cortarlas así, mira. Así. Y esto lo voy a poner encima del frosting de fresa. ¿Lista? Ok, ahí está. Ahí un poquito. Voy a cortar esta. Amiguitos, ¿cuál es su chocolatina favorita? Pongan ahí en los comentarios. A mí me gustan las Snickers. Nelita, ¿a ti cuál te gusta? ¿A ti te gusta el KitKat? KitKat y los Snickers. Ajá. Ok, yo creo que así está bien, amiguitos. Sí. Ok, vamos a desmenuzarlo así un poquito. Ahí está. Y después... Ay, ¿sabes qué? Vamos a echar aquí todos los M&M's, ¿ok? Ok. Muy bien. Tenemos de todos los colores, así que tenemos que ponerle ojitos y naricitas con los M&M's, ¿ok? Y a mí, y a mí, rico. Y también tenemos galletas. Galletas. Vamos a abrir estas galletas. ¡Wow! Me gusta. Miren, amiguitos, qué ricas galletas. Y estas son galletas navideñas. Mira, aquí está Papá Noel, el arbolito de Navidad, una estrella y una campana. Vamos a empezar con lo mejor, muñecones. Vamos a ponerle... ¡Fresa! Uy, se cayó. A ver. Mira, tiene diferentes. Yo voy a usar... Vamos a usar todos, pero primero voy a usar este. ¿Ok? Así va. ¿Lista? Vamos a echarle aquí. Ay, mira, qué rico. Ahí está. Ahora le toca ponerle a usted los sprinkles. ¿Quieres ponerle sprinkles? Estos. ¿Estos chiquitos? Ok. Ay, ¿le quieres poner ojitos? Ponle dos ojitos así. Una naricita y encima le echas sprinkles. Ajá, ahí está. Y un ojito aquí. Aquí. Ah, ok. Ahí están los dos ojitos y la naricita aquí. ¡Mmm, miami! ¡Ay, qué bonito! Ok, y ahora échale sprinkles para que quede bien colorido, amiguitos. ¡Paki! Amiguitos, pensé que estaba todo abierto. Muy bien, así es. ¿Lista? Otra vez. ¡Eso! ¡Aplausos, amiguitos! ¡Aplausos! ¡Muy bien, Nelita! Lo hiciste súper bien. Ok, amiguitos. Ahora vamos a hacer otro. Yo quiero hacer otro diferente. ¿Lista? Le voy a echar... Dos ojos así de fresa. Este es un ojo y este es otro ojo. Ok. Y aquí le voy a poner una nariz. Así. Ok. Y le podemos poner aquí un poquito de... Chocolate. Chocolate. Y aquí otro poquito de chocolate. Y ponle sprinkles de estos. Ok. ¡Wow! Ese me gustó. ¿Esa no tiene? ¿Ya ves? Pensé que estaba así. Entonces iban a regar así todos. Voy a echarlos aquí. Y coges un poquito y le echas así. Ok. Aquí en la nariz. ¡Ay! ¡Qué rico! Amiguitos, ¿les provoca este o este? ¿Cuál está mejor? A mí me gustan todos. Y ahora es tiempo de que le pongas un me gusta a este video. Y síguenos y suscríbete. Bueno, ahora vamos a hacer este, amiguitos. Y a este le vamos a poner... ¿Qué quieren? Un arbolito, un Papá Noel. ¿Qué quieres, Nelita? Yo quiero un arbolito. ¿Un arbolito? Ajá. Bueno, pero primero tenemos que ponerle sprinkles. Muchos sprinkles. Y ya le ponemos así el arbolito, ¿ok? Sí. A ver. Ponle sprinkles. ¡Tú eres la muñeca sprinkles! Pero bastantes, Nelita. Vamos a ponerle así, combinados. ¿Ok? Ok. ¡Wow! ¡Me encanta! Y le vamos a poner nuestro arbolito de Navidad. Así se va. ¡Wow! ¡Wow! ¡Mira qué lindos! ¡Uy! Se me va a caer el árbol. Ah, sí. Y este... ¿Qué le ponemos a este? A un Papá Noel. Vamos a hacer un corazón. ¿Ok? Este vamos a hacer un corazón para ustedes, muñecones, que nos siguen. Y porque es que los queremos mucho por seguirnos y por ver todos nuestros videos. ¡Ahí está! ¡Miren, amiguitos! ¡Ay! ¡Se me cayó el arbolito! Bueno, así. ¿Sabes qué, Nelita? Voy a rellenarlo todo, ¿ok? Pero yo dalo un Papá Noel. ¡Wow! ¡Mira! Y también le podemos poner dos ojitos. Uno aquí. Y otro ahí. Y una naricita aquí. ¡Ah, no! Una boquita, una boquita. Uno. Y dos. Y otro. Y tres. Así se va. Y el chocolate va a hacer nuestra nariz. Y el chocolate va a hacer nuestra nariz. Uno chiquitón. ¡Ahí está, muñecones! ¿Cuál les gustó más? Estos ya están decorados, pero también le podemos echar encima. ¿Tú qué piensas? ¿Quieres echarle? ¿Sí? A ver, ¿y qué le echamos? Así. ¡Uh! ¡Uh! ¡Wow! ¡Ah! Y vamos a tratar con esta otra a ver cómo nos sale. ¿Lista? ¡Wow! Esta sale así en línea. ¡Wow! A ver, décoralo. Y yo quiero tratar... ¡Ay! ¡Uy, Nelita! ¡Uy! ¡Me empegoté toda! ¡Amiguitos, esto no sale! Aquí hay otro, mira. Nelita, con esto podemos poner nuestra tienda de repostería. Y podemos hacer muchos pasteles y cupcakes para todas las fiestas del pueblo, amiguitos. Ahí va. Y yo le voy a poner cuincos. Esto. Esto. Y yo le voy a poner... Ahí está. Ponle los sprinkles. ¡Wow! ¡Qué rico! Este es de fresa y chocolate. A ver, ya la colo esto. Hazle así bastante. ¿Le ponemos una galletita de estrella? Yo quiero un papá noel. ¿Tú quieres un papá noel? ¿Tú quieres un papá noel? ¿Tú quieres un papá noel? Ajá. ¡Wow! Amiguitos, es que ya viene navidad. ¿Ustedes ya le hicieron la cartita a papá noel? Miren todos nuestros cupcakes. Esta es una carita. Este es un arbolito de navidad. Este es uno sencillo con sprinkles. Ojitos y naricita. Este es un corazón para ustedes. Y este es de chocolate con una estrella del cielo, amiguitos. Y Melita se está comiendo todos los sprinkles y los M&M's. Así que yo me voy a comer un cupcake. ¿Están listos, amiguitos? ¿Quieres que me lo coma? Bueno, amiguitos, me tengo que ir a limpiar la boca. Bye. Los queremos mucho. Suscríbanse y denos un like. Bye. Bye.